Ya las fiestas se prendieron ¡Wipa! Que vengan de todos lados ¡Wipa! A mi pueblo cienaguero están todos invitados ¡Ay mi hijita linda! ¿Dónde está tu hermano? ¡Wipa! Ponte en modo caimanero Para que juntos bailemos el caimán ¡Wipa! Festival Nacional del Caimán Cienaguero 2018 55 años Del 17 al 20 de enero Te esperamos en Ciénaga Capital del realismo mágico Territorio de lo posible Transmisión en vivo y en directo Viernes 19 de enero Desde las 8 y 30 de la noche Por Telecaribe En ti nos vemos